¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial. ¿Cómo andan? Hoy les traigo un material especial. Vamos a ver buenas imágenes de BMX profesional con Alfredo Manguso en Los Ángeles, California. ¿Qué te parece? Que bueno, ¿no? Te cuento que... Yo comencé a entrar en BMX en el año 87. Hace bastantes años. Esta foto la tomamos en Los Ángeles. Te cuento que estoy editando un video especial contando mi historia dentro de BMX. Con imágenes de viajes, imágenes de archivo y muchas cosas que grabé antes de que YouTube existiera. ¿Qué te parece? Si te interesa ver ese video, dejame un comentario. Así me apuro con la edición. ¿Ok? Ahora sí, viajamos para Los Ángeles para encontrarnos con Alfredo Manguso, biker profesional. ¡Vamos! Me llamo Alfredo Manguso. Hoy estamos en el condado de Los Ángeles, en la ciudad de Paramount, en mi parque favorito, que se llama The Village. Yo soy un rider de BMX profesional de Los Ángeles. Está andando por 10 años ya y son como 6 ya profesionales. Yo más o menos ando casi todos los días, por lo menos de 2 a 5 horas. De vez en cuando vengo con algún amigo, pero por la mayoría del tiempo vengo solo a refinar mis trucos, a perfeccionar mi estilo, y de vez en cuando tratar de aprender algo nuevo. Yo pensé andar a los 13 años y con mis enemigos nos gustó andar en el street primero. Estamos en la pared de Hader Alley en la ciudad de Lakewood. Es una pared muy buena para trucos técnicos porque hoy no es muy grande y tiene una curva más o menos buena. Después empezamos a andar un poco en parque y yo empecé a andar más en dirt, en parques más grandes y después me di más al street. ¡Gracias! Últimamente ando más en el street, entonces muchas de las piruetas que aprendí cuando era más joven no las uso diariamente, pero todavía me gustan hacer backflips, tailwips, 720, cosas así más que dan a la rampa, pero ahora lo trato de usar, de utilizar más en el street. Este parque es uno de mis favoritos porque tiene una variedad y una buena mezcla de street y de rampa. Tiene un ball atrás con un hip que puedes ir para dos lados, en el costado tiene un quarter que puedes usar para ganar velocidad y por todo tiene barandas o escalones o ledges para poder hacer o saltarlos o hacer diferentes tipos de grinds como esta baranda que tenemos acá a la izquierda. Música Bueno, quiero mandar un saludo especial a Arial por tomar el tiempo a venir a visitarme a Los Ángeles y por apoyar a todos los latinoamericanos que hacen el deporte de IMX y también a ustedes por mirar este segmento. Gracias y chao. Buen nivel tiene Alfredo, ¿no? Si les gustó este video denle me gusta, pueden dejarnos un comentario diciéndonos que les pareció este material. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Arial TV para no perderse los próximos videos, viajes y concursos. Aquí les dejo un video especial, un ranking que armamos con los 10 mejores bikers de street. Nos vemos en el próximo video, aquí en Arial TV. Gracias por mirar. Chao. Música 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 Música